Hola, esta es nuestra puerta de seguridad ideal para niños y perros. La podes poner en una escalera o en el lugar donde quieras. Este es el modelo más grande. De ancho mínimo tiene 70 centímetros. De ancho máximo 1 metro 20. La altura, una vez escalado, que queda a 10 centímetros del piso, tiene 1 metro de altura. Hacemos otras medidas. Hacemos medidas más bajas y medidas más angortas. Este modelo se fabrica en color negro, blanco y gris. Tiene doble gancho de seguridad, uno abajo y uno arriba. Cada gancho es de triple seguridad, así que te quedas súper tranquilo de que no va a pasar el niño. Y en el caso de los dobles ganchos, se utiliza mucho para los perros. La primera semana, hasta que se acostumbren a no empujar la puerta, le ponen los dos. Después le podés dejar uno solo y va muy bien. Esto es todo acero templado y macizo, así que te da una seguridad enorme. Gracias. 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 Gracias.